Música 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 ¡Ay que vamos en caballeros recordando a Roseto y su litorera Allá en Chacau, Oaxaca Y ahora nos vamos a mandarle uno de los grandes éxitos Y esta va para todas las moritas Para todas las moritas de aquí en Tierra Caliente Guerrero Y la vamos a original de Chani Ventura Se llama Mi Morita Vamos a bailar, dice así Quedó mi Morita Yo no sé qué hacer Ay Quedó mi Morita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver ¡Uy! ¡Hala, compadre! ¡Gracias! 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 Donde se goza lo bueno, todo y todo sabido. Donde se goza lo bueno, todo y todo sabido. Donde se goza lo bueno, todo y todo sabido. Yo quiero bailar con mi morena. ¡A Amelia Torres! ¡A Amigo Melo! ¡A Al Carrito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con permiso, mil felicidades a la quinceañera, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!